La representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en México, Lina Paul, exhortó a proteger los océanos para beneficiar al medio ambiente y favorecer a quienes trabajan en el sector pesquero. Consideró que México puede ser ejemplo y referente en la lucha contra el cambio climático para otros países en la región y el mundo. Tenemos la oportunidad de aprovechar esta experiencia para unir esfuerzos y frenar las amenazas para los océanos y la actividad pesquera. Al participar en el IX Encuentro de Pesca Sustentable y Cambio Climático, organizado por Environmental Defense Fund de México en Mérida, Chucatán, puntualizó que hay esperanza en los océanos y aseguramos pesquerías resilientes ante el cambio climático. De acuerdo con la FAO, los océanos y los mares cubren más del 70% de la superficie de nuestro planeta, aportan la mitad del oxígeno del mundo, secuestran carbono, albergan el 80% de la vida de la tierra y producen alimento nutritivo. La pesca representa alrededor del 17% de la proteína animal consumida por la población mundial y proporciona un 20% del aporte medio de proteínas animales per cápita a unos 3.200 millones de personas, destacó la organización.